Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. 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 ¿Y tú, por qué no cantas? Pajarillo, ¿por qué cantas? Yo canto porque veo cosas hermosas. Yo canto porque hay sol. ¿Y tú, por qué no cantas? Little Bird, Little Bird, ¿por qué cantas? Yo canté porque estoy feliz. Yo canté porque el sol se acerce. Y tú, ¿por qué no cantas? Little Bird, ¿por qué cantas? Yo canté porque estoy vivo. Yo canté porque no estoy asustado.